Primero que todo, muchas gracias, doctor Alfonso Gómez Méndez. Solamente los valientes aceptan subirse a los barcos en medio de tempestades. Y usted es un valiente que ha aceptado subirse a este barco en medio de una tempestad. Pero también ahí es cuando se demuestra el carácter, el talante de las personas. Y sé que usted va a ser vital para lograr atravesar esa tempestad y llegar, como he dicho tantas veces, a ese puerto de destino que queremos todos los colombianos. Que es ese puerto de destino que hemos llamado Colombia en paz. Donde la prosperidad y las oportunidades realmente se puedan distribuir equitativamente entre todos. Y estamos en medio de una tempestad no porque nos hayamos quedado quietos, no porque nos hayamos cruzado de brazos. Bien lo advertía ese tan vilipendiado escritor, filósofo, Maquiavelo, cuando decía que los gobernantes bien pueden quedarse sin introducir o proponer cambios, porque así asegura la calma, pero que en cambio los que quieren modificaciones, quieren transformaciones, pues se van a confrontar con situaciones complejas. Situaciones donde generalmente los que en una u otra forma se sienten perjudicados o por lo menos genera incertidumbre el cambio, vociferan en contra. Y cuando las grandes mayorías que se sienten beneficiadas ven que se van a beneficiar, se quedan calladas. Eso lo decía Maquiavelo. Y en cierta forma la historia nos ha enseñado que así es. Los cambios, las transformaciones, todas traen incertidumbres, traen fricciones, pero cuando uno está absolutamente seguro que esos cambios son para bien, que esos cambios son necesarios, esas fricciones, esas incertidumbres, hay que manejarlas, hay que encauzarlas. Ayer les decía a los asistentes a esta primera reunión del Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural que las protestas de los campesinos son protestas bienvenidas, la mayoría de ellas legítimas, protestas que expresan incertidumbre o expresan frustración con la situación que están viviendo los campesinos. Pero que el solo hecho de tener esas protestas es una demostración que estamos cambiando y que es una señal de vitalidad dentro de nuestra democracia. Antes, y ahí lo dijeron varios de los campesinos, antes no nos atrevíamos a salir a protestar porque mirábamos para la derecha y teníamos el fusil de los paramilitares, mirábamos hacia la izquierda y teníamos la amenaza de la guerrilla, estábamos silenciados por el miedo, por la violencia. Y ahora sentimos que hay, decían ayer voceros de los campesinos, hay un ambiente diferente, hay un ambiente donde podemos nosotros salir a reivindicar nuestros derechos, a protestar. Estamos viviendo una transición también compleja, a la cual ojalá logramos llegar a feliz término, y es la transición del conflicto armado al conflicto social. Estamos, en cierta forma, comenzando a vivir el posconflicto y el país tiene que acostumbrarse a cómo encauzar ese posconflicto. Y el posconflicto se va a manifestar en las protestas que diferentes estamentos de la sociedad van a hacer, y ojalá hagan hacia el futuro, reivindicando unos derechos que usted, el doctor Alfonso Gómez, ayudó a incluir en nuestra Constitución. Nuestra Constitución es una Constitución garantista, una Constitución muy audaz en el sentido de ofrecerle a los ciudadanos muchos derechos fundamentales, cosa que está bien, y la labor nuestra es tratar de que esos derechos se puedan garantizar, se puedan cumplir. En ese proceso vamos a tener que afrontar todo tipo de situaciones difíciles. Siempre los derechos de unos chocan con los derechos de otros. Y ahí está la justicia, ahí está el Estado para dirimir esas diferencias que traen problemas que suscitan incertidumbres. Pero esa es la labor del gobernante, esa es la labor del gobierno, del Estado. Y por eso digo yo que en este momento estamos viviendo momentos de cambio, momentos de transformaciones que generan incertidumbres, que generan problemas, pero que si las sabemos encauzar bien, al final vamos a salir fortalecidos como democracia, como sistema de gobierno, donde se respeten las libertades, donde se respeten los derechos. De manera que si hay alguien que, por su experiencia, puede contribuir al buen encauzamiento, al buen manejo de este tipo de situaciones, pues es usted, doctor Alfonso. Su experiencia en la rama de la justicia, exfiscal, exprocurador, juez, hasta en la diplomacia. Eso también en este momento viene como anillo al dedo, por aquello de que ante muchas de estas situaciones hay que aplicar eso que decía Eduardo Santos, una actitud de mano de hierro, pero con guante de seda. Y en eso estamos. Y creo que vamos progresando, vamos avanzando con las dificultades que trae estas transformaciones, pero creo que vamos a llegar, sin duda alguna, a buen puerto y eso para bien del país. De manera que, muy bienvenido, doctor Alfonso del Gabinete. Ayer además estábamos en una ceremonia, en una cumbre, inaugurando la cumbre de mandatarios afrodescendientes. Y yo les decía a los mandatarios que creo que no hay antecedentes en el país de dos distinguidísimos afrodescendientes como el doctor Alfonso Gómez y el doctor Amílcar habían llegado al gabinete. Y lógicamente los aplausos se escucharon por doquier. Pero bienvenido, doctor Alfonso. Usted y yo nos hemos conocido hace mucho tiempo. Tengo plena confianza de que será usted un gran miembro del gabinete, un gran miembro del gobierno. Y quiero aprovechar para agradecerle de todo corazón a Ruth Estela Correa su paso por el gobierno, su trabajo. Hizo una labor impecable. Tiene usted, Ruth Estela, una serie de virtudes envidiables como persona. Y como funcionaria. Y yo personalmente, el gobierno y todo el país no tienen sino palabras de agradecimiento por la forma como usted se entregó al servicio público. Muchas gracias. De manera que, doctor Alfonso, buen viento y buena mar. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.